¿Cómo es una brasilera? Ay, 100% Ok, tengo que probarlo ¿Cómo probaría esto una brasilera? Haga la prueba Puta, que ofertón ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te pruebe? ¿Qué? ¿Pero qué te puedo decir? Me atrapó, me atrapó Bueno, bueno Bueno, hasta ahí estamos con ustedes Ya está ya Sí Oh, por Dios Nadie se ha preocupado tanto por mí A ver, ¿qué necesita un boliviano Para poder conquistar a una brasilera Así como usted? Pues supuestamente que tiene ¿Grandes? Más que todo, ¿no? A ver Saludos a toda Bolivia Y a todo el mundo Para que vayas a las cabañas del Pirahí Hacer muchas gracias Amigos No, 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 no Bueno, sí Estamos acá en el río Pirahí De 10 en 10, ¿no? Ya no entran más Está bonito el río Piraí, qué bonito Primera vez que vengo acá, chicos Primera vez en toda mi vida Wow, mira, agua había ido Había habido agua, ¿no? Había habido gente Acabad conmigo de una vez Dispárame, yo ya estoy muerto 20 minutos después Me apoyo mío, te relajaste con eso Si no, es tu amigo Usted es tu hermano ¿Qué hace por la piraí, a ver, amigo? Aprovechando el salcito Oye, amigo, ¿alguna vez preguntó usted por qué el agua es caliente? Caliente agua, tiene de todo, amigo Estoy bien puchino Mientes Mientes Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca Disculpen, debo visitar el baño de hombres ¿Ya terminó de lavar su terno, amigo? ¿Terminó de lavar su terno, amigo? ¿Se están peleando por ese, amigo? ¿Qué hacen por la piraí, amigo, ustedes? Aquí es un día de campo, pues Vaya, no encuentro fallas en su lógica Oye, amigo, ¿y usted antes de su adolescencia, cuando venía la piraí ¿Se animó a hacer el delicioso acá cuando el agua era hasta acá? ¿Se animó o no se animó, pues? Claro, pues no haches uno, pues Eres un enfermo, amigo ¿Cómo se llama? Melisa Melisa, ¿cuántos años tiene con usted? 25 25 ¿Usted cuando estaba en el colegio, ¿recibía bono o recibía? Ya, pero si recibiera, a ver, ¿qué hubiera hecho con su bono? Tomar Tomar No, ni merga ¿Usted tiene hijos? Sí ¿Se lo quita el bono o no? No 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 ¿Neta me lo juro? ¿Qué opina? ¿Por qué el agua está caliente? A ver Por ejemplo, por allá me decían que se orina, no sé qué, a ver ¿Cómo se orina? Yo por ahí no paso ¿Usted alguna vez se orinó? No, ahorita ¿Por qué no tengo el chonto de mejor? ¿Y ahora hay otra pregunta? ¡Qué asco! ¿Cuándo venía, amigo, cuando era más joven? ¿Hacía delicioso o no? No ¿Nunca se animó? No, es que abajito nomás Diablo, señorita ¿Usted también? ¿Cuántos años tiene el colegio? 32 ¿32? Ya usted, yo no creo que haya habido bonos en este tiempo, ¿no? Pero usted, a ver, a sus hijos, a sus hijos, ¿le quita usted el bono o se los da? A su hijo, en particular no le dan un pedo bono Claro El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre ¿Qué vas a hacer con tu bono? No sé, guardarlo para el año, lo que siempre hago ¿En qué lo va a estar? En mi hotel Este muchacho me llena de orgullo Yamile, ¿cuántos añitos tenés? 17 ¿17? ¿Cobras bonos o no? Sí ¿Qué vas a hacer con tu bono? Un pantalón es para lo único que alcanza La verdad, las cosas como son ¿Qué le quiere decir a toda la gente? A ver, que vengan al río, que no pasa nada Aunque no vengan, hay mucha gente Acá nos encontramos en el río Piraí Buenas tardes, ¿cómo se llama? Disculpe su nombre Brian Aquí estamos con el señor Brian Que está pasando un buen fin de semana La vez su hijita Su hija, ¿no? A ver, don Brian, ¿qué le parece este fin de semana aquí? Domingo, ver tanta gente en el río Piraí Vierno, es por el tema de las altas temperaturas ¿Y usted por qué cree que el agua es caliente A esta hora que ya se está metiendo el sol? Porque todos se han orinado Esta cosa es real, hijo Voy a aprovechar este momento para mandar saludos a los mejores seguidores Un saludo para Belén Aztevalo Un abrazo, muchas gracias por comentar y compartir el video Un saludo para Raíl Hurtado Tomichá Un saludo para Valdemar Torres Lob Un saludo para Iván F. Inta Un saludo para Alejandro Montenegro Mojica Un saludo para Adriánita Rojas ¿Cómo estás? La jalacita va a estar hasta el 9, 10 de noviembre Karol Descontrol Nayeli Coronel Sánchez Y Jod Scott Jay Gabriel ¿Cómo estás, brother? Un saludo Hermed Lo único que tienen que hacer para ganarse un saludo, chicos Es dejar su comentario Y ser los primeros en compartir, chicos Ya saben que me pueden mandar un screen Que me siguen en las redes sociales Y también se pueden ganar un saludo Nos vemos Chau, chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!